Yo puedo encender mi corazón sin que tú me lo pidas. Lo que yo no puedo es apagar mi cerebro. Te lo dije el otro día. No, es que no es momento de... No, yo detesto la palabra no es momento. Sí, cuando las cosas están pasando es el momento de reflexionar sobre ellas. Vamos a dar en primer lugar una especie de parte de actualización de cómo va la salud del cantante El Tiger. Que ya saben, lo hemos estado cubriendo todo el tiempo aquí las noticias. Recibió un disparo en la cabeza, está en investigación, hay un sospechoso que no ha aparecido y está en estado crítico, hasta donde entiendo todavía, en el Jackson Hospital. Bueno, pues, al parecer hay cierto aliento dentro de la gravedad, alguna pequeña buena noticia que ha sido compartido por alguno de sus allegados. Veamos. Con Teresa, que es la persona que ahora mismo puede tener información sobre José. José, Teresa puede ver a José. Teresa le habla a José. Teresa habla con los policías. La única persona que puede ser, Teresa, esa foto de la mano fue ella. Sí, claro. Ella sube, ella lo puede tocar, ella le puede hablar, ella le puede coger la mano. Pero José no ha movido absolutamente nada. El único progreso que tuvo José es que pudo estabilizar la temperatura de su cuerpo, que puede. Teresa es la booking manager de José. Y es la persona que ahora mismo, la única persona que puede ver a José. Porque recuerden que esto es un proceso que se está en investigación, que todavía no se ha aclarado. Entonces, José está custodiado por la policía. Entonces, la única persona ahora es Teresa. Si Teresa o Marcel, que es el manager del principal, o el flaco, que el flaco sí no le gustan las cámaras por estas mismas cosas, no dice nada, entonces nada viene creíble. Es una situación bien triste de que hasta alegraron a José Junior, que me llamó con una alegría, que hasta yo me alegré a él, pensando de que ya José se iba a poner bien. José está en estado crítico, caballero. José recibió un impacto de bala en la cabeza, donde tuvieron que hacer una operación muy grande. Si las personas que tienen un poquito de conocimiento médico entienden, es que una persona en la gravedad que está José, ahora mismo me digo, tener una recuperación pronta, tampoco es bueno, ¿ok? La recuperación de una persona que está como José es lenta, muy lenta, pero se va a lograr, porque sabemos que si ha llegado hasta aquí, es porque es un hombre muy fuerte, entonces el que se pueda recuperar, sí puede recuperarse, pero no va a ser de hoy para mañana, no es que José mañana empiece a abrir los ojos, va a hablar, no, porque hay que ser realista, se demora, pero la mínima cosa que él pueda avanzar, aunque sea mínima para los doctores, es un avance ante algo que sucedió tan grave, pero él sigue grave, José Manuel Carvajal sigue grave. Bueno, al parecer esta es la situación, según la muchacha, que por lo que explica, parece que tiene una cercanía con el núcleo, a su vez cercano al Tiger, y bueno, sigue crítico, vamos a ver qué dijo el manager, al que ella se refiere, a ver si coincide la cosa. José ahora mismo, como me estaba preguntando, ha tenido que ir con un pequeño progreso, que es bien bueno para nosotros, sobre los, él tenía una pena específicamente, que es la que la mantenía él, y ahora los doctores confirmaron que el riñón empezó a funcionar, poco a poco, y su cuerpo está controlando la temperatura, actualmente está como en 37, 37.5, eso es bien bueno que el cuerpo ya empieza ya, a como que reaccionar, por sí solo, no tiene mucho que celebrar, eso hay esperanza, sí, 100%, y mañana van a hacer más exámenes, están haciendo exámenes, casi todos los días, un equipo de médicos en el Jackson, cuando hagan estos exámenes, que van a decidir básicamente, los próximos pasos, pero la inflamación está empezando a bajar, que es bien importante, hasta que la inflamación no baje, no se puede determinar nada, exactamente. Bueno, coincide la cosa, yo te digo sinceramente, que es al cabo de todos estos días, y de haber recibido un impacto, de haber perdido incluso parte del cráneo, del cerebro, el hecho de que la temperatura se estabilice, y que empiece a funcionar los riñones, y que todo, yo sí lo veo como un avance, me parece algo súper positivo, y como hemos dicho desde el primer programa, lo que nosotros deseamos al Tiger, o a cualquiera que se encuentre en esta situación, pues, pronto recuperación, bueno, pronto, es una manera de decir, porque, como dijo la muchacha, esto no es algo de hoy para mañana, pero qué bueno que evolucione positivamente, independientemente de todo lo que hemos aquí siempre estado, el Tiger ha sido noticia, no de buenas noticias, no de ahora, de hace mucho tiempo, yo creo que lo que está pasando ahora con el Tiger es algo, que muchos hemos previsto, advertido, aconsejado, que si se hubieran tomado, a lo mejor, otras decisiones, otras medidas antes, esto no hubiera pasado, entonces está pasando lo que previmos, lo que hablamos, pero, básicamente, yo no conozco a nadie, porque he visto algún chuchuchú en las redes, yo nunca he visto a nadie, que le deseen la muerte al Tiger, no me haría sentido, nunca, a lo mejor es que yo estoy, yo te digo sinceramente, yo no tengo tiempo, ni para ver las directas, de los influencers, que yo sigo, que yo estimo, y que yo quiero, veo a pedacitos, me cuentan cosas, pero yo no he visto nunca, a nadie desearle la muerte al Tiger, ahora, que uno le desee, pronta recuperación, y punto y aparte, haga una apreciación, un comentario, un algo, ya es otra cosa, porque las cosas a veces llevan, contexto, lo llevan, como mismo todos, cuando pasó, por ejemplo, lo de Floyd, en Estados Unidos, sí, todo el mundo, condenó el hecho, y la cosa que pasó en Floyd, pero nadie ignoró, el currículo de Floyd, sobre todo nosotros, la comunidad cubana, decíamos, no, no, no me le, no, 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 del pedestal, también, un poquito, perdóname, claro, humanamente, tal, tal, pero no me le construye ahora, una nube, estamos aquí, y hemos estado aquí, todo este tiempo, entonces, yo creo que por ahí va, por ahí va, un poquito, la discusión, pero yo nunca he visto a nadie, que le desea la muerte al Tiger, o sea, yo te lo digo desde el fondo de mi corazón, creo que el Tiger es una persona joven, francamente, he visto a personas, he asistido a conferencias, en Perú, en México, en Colombia, de personas, que han tenido, graves cosas en su vida, sobre todo gente joven, él tiene treinta y pico de años, que han tenido un camino, por aquí, por allá, equivocado, y luego, después de tener una experiencia, tan cruda, y tan cercana a la muerte, hoy por hoy, viaja en el mundo, dando conferencias, y motivaciones, y cosas, que dicha la mía, que el Tiger mañana, se recuperara, y que, oye, saliera, cristiano de allí, y dijera, oye, yo si estuve cerca de Dios, y que pudiera hablar, y que pudiera expresarse, y que se convirtiera, en el mejor padre, en el mejor artista, en el mejor ciudadano, en el mejor vecino, en el mejor emprendedor, en un tipo tranquilo, familiar, estelar, oye, oye, mira, excelente, excelente, y yo coincido también, con la visión, de que no es necesario, a veces, darle, José Danielazo, al taller, ¿no? o sea, porque, a veces, no, no es la mejor venta, que le podemos hacer también, o a los presos políticos, de Cuba, o etcétera, tú dices, bueno, coño, que ojalá que se salve, y te pongo, tú sabes, no sé, si eso será una buena estrategia, porque, tú sabes que siempre, yo te he dicho, en este programa, que, a mí me gusta pensar, con la I, y no con la O, y es mi esencia, y eso no voy a renunciar nunca, dime como mierda, si tú quieres, pero, me gusta la I, y no la O, o sea, a mí me parece, que uno puede decir, que se recupera el Tiger, repito, todos los influencers, que yo he visto, decir algo, incluyendo, a nuestro, a nuestro colega Otáola, ha dicho, que ojalá que se recupere, nunca lo he visto decir, a la muerte a nadie, que uno comente más, otro comente menos, se vaya por la tangente, es otra cosa, pero, no necesariamente, eso quiere decir, que tú le desees, el mal a José Daniel Ferrer, o el mal a otra persona, o sea, no hay como que hacer, esa premisa matemática, de, el, si tú le deseas, el bien al Tiger, le deseas el mal, entonces, ya la otra conclusión, la saca uno, necesariamente, allí hay dos personas, de todo tipo, y han ido personas, que me han escrito también, y que me dicen, mi hermano, mírame aquí, en todas las fotos, en todas las manifestaciones, soy una gente de patria y vida, de todo, de todo, de todo, pero me nace, poner un post diciendo, que, pero es que, yo no veo el problema, o sea, me parece muy bien, que se salve la cultura, lo que se entiende ahora, por la cultura, muy bien, y yo lo que sí, quiero pedir hoy aquí, aparte de decirte, oye, que bueno, que mejor el Tiger, que creo que es el sentimiento, hasta del que no le caiga bien, el Tiger, porque yo no soy seguidor de él, tampoco, me arrincones, ni me lleves a la esquina, de, a ver, Eliezer, que vas a decir ahora, como si el Tiger, se hubiera ganado el premio Nobel, el Tiger está recibiendo, la consecuencia, de los amigos que él eligió, de la vida en la que él decidió vivir, de la sustancia en la que decidió meterse, por tanto, disculpa que te dé eso, pero no es que, que ahora me voy a leer, la gran obra literaria que sacó el Tiger, perdóname, yo no soy seguidor del Tiger, y quiero ser muy respetuoso del dolor de todo el mundo, pero el respeto es, hacia ambos lados, el Tiger está pasando por una situación, de la que deseo de corazón, y Dios lo sabe, que se recupere, no tampoco, me hagas el objetivo de mi vida, ir todos los días con un gladiólogo, con una cosa, porque además, en Miami, aquí mismo, hijos de cubanos, que nosotros conocemos, hay niños con cáncer ahora mismo, desgraciadamente, al cual algunos de ellos ayudamos, y conocemos, hay personas sanas, trabajadoras, excelentes, tengo un amigo específico, que le acabaron con las piernas, un come mierda, borracho, en un semáforo, y lo tengo sin caminar ahora mismo, y con peligro también, ahí mismo, donde está el Tiger ingresado, hay salas completas de cubanos, sin de vera ni temer, que le ha caído una enfermedad de momento, y todo, entonces, no es algo, que es, no, no, yo le deseo la recuperación al Tiger, se la deseo a todos los enfermos, que están allí, y quiero también, aprovechar el momento, para desearle, pronta recuperación, a muchísimas personas, que tenemos dentro y fuera de Cuba, en nuestra comunidad, incluyendo, para esos políticos, tremendo, con gran, eh, coraje, con gran firmeza, y que están, también, en peligro de muerte, en peligro de muerte, entonces, para mí, no es un o, tú sabes, no es o el Tiger, o, eh, fulano, no, 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 que se salve la cultura, y que se salven todos los seres humanos, y que se salve también la vergüenza, que se salve lo mejor de los cubanos, que se salven nuestros héroes callejeros, que se salven esos jóvenes, incluyendo los hermanos Perdomo, Mireia, y muchos otros, que no es como que, que tienen toda la atención, de la mejor salud del mundo, en los Estados Unidos, que lo tiene el Tiger ahora mismo, ahora hay personas, que se están muriendo, por falta de una pastillita, que no la hay en Cuba, y que merecen, por supuesto, nuestro respeto, nuestro apoyo, y nuestro todo, entonces, no es que ahora, el Tiger es mejor que todo el mundo, es como una cosa, de una beatificación, de algún modo, discúlpame, es que yo no puedo apagar mi cerebro nunca, yo puedo encender mi corazón, sin que tú me lo pidas, lo que yo no puedo, es apagar mi cerebro, te lo dije el otro día, no es que no es momento, de, no, yo detesto la palabra, no es momento, si cuando las cosas están pasando, es el momento, de reflexionar sobre ellas, y yo, por eso te digo, que me encantaría, que el Tiger se salvara, y no solo que Dios salvara su vida, y los médicos también, sino que la transformara, porque siento, que la juventud cubana, toda esa juventud, que ahora te vamos a mostrar, que le ha dado una muestra, hermosa, de cariño al Tiger, y todo, merece también recibir, del artista, si tiene una segunda oportunidad, el mejor ejemplo, merece recibir, de esa persona, que ellos ven como, como un referente, como un ejemplo, la mejor guía, ayudarnos a que convertir, a esa juventud cubana, sumida en la violencia, en la apuñalada, en el golpe, en el asesinato, no fortalecer, ese mensaje, la cultura de la violencia, la cultura de estar, que te mato, que tú me matas a mí, merece una guía, una guía espiritual, una guía económica, una guía moral, y claro que, le pido con todo cariño, a todos los artistas, al Tiger y al todo, porque el Tiger fue de casualidad, pueden ser cuatro o cinco más, que viven siempre en lo mismo, que hagan lo mejor, por sus fans también, toda la fanaticada, que está ahora súper preocupada, por el Tiger, y que lo veo hermoso, lo veo bonito, me parece bien, yo creo que merece también, de los artistas, que tengan disciplina, que sean profesionales, en lo que hacen, que lleguen temprano, a los conciertos, que cumplan sus compromisos, que sean limpios, que sean, oye, que hagan fitness, que cuiden a su familia, que cuiden de sus hijos, porque los artistas, son muy importantes, en el pensamiento, y la como visión, de una sociedad, y la sociedad cubana, especialmente, esos miles de muchachitos, y de adolescentes, también merecen, no solo es dar, y dar, y dar, y dar, merecen también, lo mejor del Tiger, así que, que Dios, le dé una segunda oportunidad, y que la sepa aprovechar, es mi deseo, de corazón, o sea, yo puedo mentirle, al mundo, no a Dios, Dios está viendo, mi corazón, está viendo, a mis hijos, está viendo, mi familia, y creo que es un hombre joven, tenemos casi, la misma edad, él es todavía, un poquito más joven, que yo, tiene toda una vida, por delante, para hacer mejor las cosas, así que, ojalá, que lo pueda, que lo pueda hacer, bueno, una cosa que sí, una cosa que sí, quiero, rechazar, y, y, que de verdad, no me gusta, es que utilicen, la situación del Tiger, para llevar adelante, la agenda de la dictadura, esa sí, no me gusta, y te la digo, con todo cariño, con todo respeto, yo, te voy a decir una cosa, yo no estoy aquí, para defender a Otaola, ni a nadie, Otaola, no es hijo mío, es mayor que yo, puede ser mi hermano mayor, y a mí, no es que yo, voy a ir a censurar, ni a darle la oreja, a todo el que critique a Otaola, a todo el que me escribe, a todo el que le responde, algo a Otaola, ya que voy a ir corriendo, oye, no, no hables de Otaola, no, perdóname, esa no es mi función, ni Otaola, a mí nunca en la vida, me ha pedido que lo defienda, es mentira, los videos que andan por ahí, que Otaola se pone de acuerdo, en el chat, para que la gente lo defienda, eso es falso, eso es falso, jamás en la vida, ni en este problema, ni en otro, no, oye caballero, hay que defenderme, es mentira, eso no existe, usted tiene el derecho, a estar en desacuerdo, con lo que diga Otaola, todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, yo creo que es parte de la libertad, y es parte de la democracia, es más, yo creo que incluso, en el contexto de nuestra amistad, como mismo yo estoy seguro, que si yo rebalo, con buena onda, me lo critica, yo también puedo criticarle algo, a Otaola sin ningún problema, ese no es el punto, critica lo que usted quiera, pero, aprovechar, la situación del Tiger, para tú apropiarte, del mensaje de la dictadura, y para decir, no, aquí hay que acabar, principalmente con Otaola, pero con todos los influencers, ninguno sirve para nada, esto es un desastre, todo, vamos a acabar con todo, vamos a, me da la impresión, de que están, algunas personas, queriendo montarse, sobre esta tragedia, una tragedia, que no la provocó nadie, más que el afectado, y su entorno, que son los involucrados, en esto, no fue un seguidor, de ninguno de nosotros, el que le ha hecho daño al Tiger, ni se lo haría, jamás en la vida, desde esta plataforma, y desde las que yo conozca, se ha mandado a alguien, a darle un tiro a nadie, ni una puñalada, ni un nada, eso que está pasando en Cuba, con el firulay, el jarulay, no sé, lo que pasa aquí, lo del otro, el otro, todo eso son contextos, muy internos de ellos, y nada tiene que ver eso, ni somos culpables, en ningún momento, de lo que le pasa a nadie, cogerla, con la gente equivocada, me parece a mí, que es un acto de frustración, y yo creo, que hay que ver, el fin final de eso, quien lo infla, quien le echa aire, a toda esa campaña, que repito, no es una crítica, tú puedes decirle otra ola, salir y decir, oye, yo quiero decirle otra ola, mi hermano, te pasaste, no me gustó el comentario, que hiciste, o Eliezer, mira esta palabra, no me gustó, o lo otro, oye, pero, al César lo que es del César, coño, mira, te quedó muy bueno esto, y aquello no te quedó bueno, perfecto, pero cuando tú ves, que todos los sprinkles, se levantan al mismo tiempo, coño, y sale aquí, y sale allá, y sale esto, y sale el otro, y salen todos los desconocidos, los que sí jamás en la vida, han participado de nada, ni a favor de la libertad, ni en contra de la dictadura, que es lo mismo, y tú ves que todo el mundo, tiene una alineación, providencial, claro, de la nada, mira que nos cuesta a los cubanos, ponernos de acuerdo para algo, oye, y de momento es, es trae, y ahí, y entonces, dice lo mismo la machi, que la mujer de Canel, que el otro de Jalía, que el otro de West Palm Beach, que el otro de tal, tú dices, coño, mi hermano, qué oportunista es la dictadura sin gasto, lo es, y yo hoy este tema, que quiero tratarlo con mucho respeto, y tratarlo con pinza y todo, porque, a mí ponme en el grupo, de los que le deseamos, pronta recuperación al taller, de verdad, si hace falta una gallina, vénganla a buscar, a hacer una sopa, lo que sea, yo no, te lo juro, yo me muevo en el espectro de la vida, yo no tengo nada que ver con la muerte, por eso yo, soy una persona de patria y vida, todo lo que yo sé hacer, es dentro de la vida, la muerte no es mi campo de despertice, no, no, de verdad, creo que incluso hasta los grandes tiranos de Cuba, que se murieran, fueron una bendición para ellos, yo los quiero ver pagar lo más posible por lo que han hecho, y esos son los seres humanos que yo sí odio, Raúl Castro, Canel, el otro, el otro, ya en el medio, podemos tener un debate, coño, para qué fuiste aquí, para qué fuiste allá, pero, te juro que, que no le deseo la muerte a nadie jamás, para nada, de corazón, quiero que se salven, pero no me, no, no me gusta, ni me parece justo, ni me parece sano, que ahora sea, el Tiger es mejor que tú, el Tiger es mejor que el otro, el Tiger es el caballo, el Tiger es el que merece las llaves de la ciudad, y el mejor amigo, el mejor compincho, el mejor cantante, el mejor profesional, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor, todo, como si un balazo en la cabeza, resolviera todos los problemas del mundo, cuando al final es el resultado, es lo contrario, de todos los problemas del mundo, entonces mi hermano, yo invito al pueblo de Cuba, dos cosas, a los de adentro y a los de afuera, mucha sensibilidad, me encanta que seamos un pueblo sensible, aunque de vez en cuando cuestiono, la selectividad de nuestro, de nuestra, de nuestro carácter, somos hipersensibles, para algunas cosas, y nos podemos meter la vida entera, aguantando pata en el culo, o viendo que se las den al otro, al vecino, y no nos sensibilizamos, ni un carajo, y no me importa, que los hijos de fulana, por pedir mi libertad, estén presos, pero, si a mi reggaetonero favorito le pasa algo, yo de verdad, me pico los brazos de los dos pies, ok, pero no seamos tampoco, no por ser sensibles, nos dejemos coger de como mierda, y ahora entonces viene la dictadura, y es buena, y es mejor la dictadura, que tal o más cual influencia, la misma dictadura, que ha provocado tantos muertos, tantos ahogados en el mar, tantos desconados en la selva, tantas madres que han perdido a sus hijos, 14 mil fusilados en los primeros dos años, sin contar que el pueblo de Cuba, no ha dejado de morir, por culpa del comunismo nunca, hoy hay muertos en Cuba, por falta de atención médica, en las cárceles, en las calles, hoy hay suicidados, hay feminicidios, hay de todo, entonces mi hermano, sensible sí, como pinga no, no me cojas para eso, no me cojas para eso tampoco, tú haz lo que tú quieras, yo no tengo problemas, yo no critico a nadie, yo no critico a nadie, lo veo bonito, el hábito y la manifestación, el todo, perfecto hermano, lo que tú sientas, exprésalo, pero no me vengas con comedera de mierda, mira, mira que sensible la mujer de Canel, oye que hasta el noticiero, la televisión cubana, no, los mismos que tienen enterrado en vida, a mi familia, a mi pueblo, por el cual mueren personas todos los días, no me los vengas a vender de bueno, y sus cajas de resonancia aquí, los papagayos aquí, los que se reúnen en Washington, con los asesinos del pueblo de Cuba, porque yo me, yo me resigno en el que intentó asesinar al Tiger, es verdad, pero me resigno más todavía en Canel, y en Raúl, que ha asesinado a millones de Tiger, y me resigno en la dictadura, y en los que le hacen el juego a la dictadura, y a mi no me vengas a convidar, a tanta mierda, cuidadito porque yo soy sensible, pero no bobo, ok, y ahora la dictadura dice, aprovechen que está lo del Tiger, y vamos a armar una campaña tremenda en Miami, que cuando pase lo que pase, que va a pasar con el Tiger, en Miami no va a haber nadie que se nos oponga a nosotros, olvídate de eso, que lo que se ha levantado, y lo que se ha logrado, y lo que se ha unido en contra de la dictadura, con el asunto del Tiger lo vamos a resolver, aquí vamos a estigmatizar a fulano, me engane, y aquí lo que va a quedar el fin de cuentas, sobrevivo o no al Tiger, a esta triste situación, lo que sí nos va a quedar es oposición, y yo no voy a ser parte de eso, perdóname que te disculpe, las mejores vibras, el mejor sentimiento, porque es lo humano, y es lo que yo creo que corresponde, pero, no voy a liarme, al bando, que apoya la dictadura, y que nos quiere destruir hace años, a todos nosotros, y siempre está buscando, con qué justificación lo va a hacer, no, no, pero, fulano dijo unas palabras, que yo considero desafortunadas, critícalo, no tengo ningún problema con eso, no tengo ningún problema con eso, pero la campaña, organizada, promovida, y, y desde todas partes, que se está intentando organizar, que se está intentando organizar, no es a favor del tejido, todos los muertos vivos, que están dando la mordida del asunto que pueden, tienen un objetivo que va mucho más allá, y es ahí donde yo quiero, alertar sobre eso, aquí, en Cuba, y en todas partes, muchachos, no, no se dejen coger para eso, no se dejen coger para eso, espero se haya entendido mi mensaje, tampoco aspiro a que todo lo que yo diga se entienda, tampoco aspiro a que todo lo que yo diga caiga bien, el que aspira a eso, que cierre su canal, y que no se dedique a eso, ok, el que aspira a que todo lo que diga le caiga bien a todo el mundo, no puede tener una voz y una presencia firme en las redes, porque siempre algo le va a gustar a uno y no le va a gustar al otro, yo estoy claro mi hermano, yo estoy claro de quién soy, tú a mí no me vas a vestir ni de mala persona, porque no lo soy, ya quisieras tú tener un amigo como yo, ya quisiera el Tiger tener un amigo como yo, muy probablemente no le hubiera pasado lo que le está pasando, o yo sí cuido a mis amigos, y los cuido de verdad, no les aplaudo toda la mierda que hacen, no soy una mala persona, y con ese complejito, no me vas a llevar a donde tú quieres, que yo no soy corderito de nadie, y al pan pan y al vino vino, lo que está mal está mal, pero quiero saber si tu lucha es la mía, es lo que yo quiero saber, si estamos para lo mismo al final, o tú me quieres usar a mí para otra cosa, ponte para la cosa, no hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años, no hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años,